Al final de la reunión, él quiera también hacer alguna manifestación. Reservaremos un espacio también para que él pueda cerrar la reunión como corresponde. Adelante, señor Vice-Ministro. Gracias, señor Alcalde. Señor Alcalde Jorge Muñoz Hueles, de la Municipalidad de Miraflores. Señor Cordero Retiro, Augusto B. García. Gerente de Seguridad Ciudadana. Señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Y autoridades de nuestro distrito. Para mí es de verdad un gran honor compartir con ustedes esta mesa de trabajo. Que en realidad constituye el sumo de lo que se debe hacer en los diferentes distritos a nivel nacional. Donde se comparten conocimientos, experiencias, pedidos, inquietudes. Y que en el caso específico de Miraflores. Que ha sido galardonado en dos oportunidades por una ONG respecto a las buenas prácticas. En la administración. Creo que es muy importante. Y en la reunión que tuvimos con el señor Alcalde en el Ministerio del Interior. También con el Director General de la Policía Nacional. Pudimos apreciar fundamentalmente tres fortalezas. Una de ellas, el gran liderazgo que está ejerciendo el Alcalde en forma personal. O sea, está comprometido personalmente en este gran tema que es de seguridad ciudadana. Y que ello permite tomar decisiones inmediatas en las mismas reuniones. Y luego, evidentemente en la próxima reunión, el pasar lista a las soluciones y si se han dado o no. En segundo término, la interacción que tiene con los vecinos. Las reuniones que cuentan los días miércoles, creo. Y que esto permite que los vecinos directamente aporten su información sobre la problemática que tienen en sus barrios. Y también, de igual forma, que es muy importante en la próxima reunión rendir cuentas. Que sea, qué medidas se han adoptado con relación a los pedidos e inquietudes que tienen los vecinos. Y en esto tenemos mucho que aprender. Porque, si bien es cierto, con las juntas vecinales podemos tener nosotros una reunión y escuchar sus inquietudes. Y si no, validamos, no hacemos nada respecto a sus pedidos, perdemos credibilidad y confianza con ellos. Y el tercer punto importante que he apreciado en el trabajo de ustedes es de que hay una integración de autoridades. Incluso con los bomberos, el hospital Casimir Ulloa y especialmente con nuestra Policía Nacional. Y esto se refleja en la plataforma tecnológica, en el patrullaje integrado, en los operativos conjuntos y otros. Que permite ahorrar recursos y caminar en una sola dirección. Y justamente es algo que hay que resaltarlo. En realidad creo que son ustedes un gran equipo, incluyendo también a la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Que creo que está haciendo un buen trabajo acompañado con oficiales en retiro de nuestra Policía Nacional. Que están comprometidos también en el tema. Pero sobre todo era fundamental la integración también con nuestra Policía Nacional del Perú. Y también sobre todo el liderazgo personal. Si no hay liderazgo personal, pienso que habría problemas si delegamos las funciones en otras personas. Y no hay un equipo que interactúe directamente. Se digan las cosas en la cara y que se pueden tomar medidas prácticas y efectivas. Yo agradezco mucho la invitación de nuestro señor alcalde a participar con ustedes. Y voy a aprender hoy día en esta hora con ustedes a fin de ver cómo podemos hacer lo mismo en otros distritos del Perú. Y yo agradezco sinceramente esta gran oportunidad, señor alcalde. Gracias. Las gracias a usted, General Mauro Medina, por su participación y por su presencia. Con estas palabras introductorias vamos a dar ahora sí paso a la toma de lista para iniciar formalmente la sesión número 170. Le pido a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante PNP, segundo Piero Lapadilla, el mayor Benito Juárez Miranda. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simón. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur 1, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Transitucional, Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, mayor PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Uyuda, doctor Manuel Vilches Saldívar. Presente. Gerente Municipal, doctor Sergio Mesa Salazar. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Y quiero darle también la más cordial bienvenida a dos observadores, alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Alberto Díaz Milla y Jessica Leguía Llanos. Buenos días. Pónganse de pie mejor para que los puedan reconocer. Gracias. Ellos son alumnos de la Católica, como he dicho, que vienen a hacer un trabajo, están haciendo una observación de nuestra práctica Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana. Espero que puedan participar también de la sesión de manera como se ve. Bien. Como ya es costumbre, a estas alturas del partido le vamos a dar el uso de la palabra al señor Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señor Viceministro de Oro Interno del Ministerio del Interior. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Hola, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante las festividades por fiestas patrias que incluyó el feriado largo decretado por el gobierno, no se han presentado novedades de importancia en el distrito de Miraflores. Esto gracias a las coordinaciones realizadas entre todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad en el distrito. Asimismo informo que el día de ayer, en hora de la tarde, participé en la ceremonia de presentación de las políticas nacionales frente a los delitos patrimoniales organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estuvieron presentes en indicado evento el doctor Carlos Ramos Sereya, fiscal de la Nación, el ministro, perdón, el doctor Enrique Mendoza Ramírez, presidente del Poder Judicial, el doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo y otras autoridades del Consejo Nacional de Política Criminal. Asimismo se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participa la Comisaría de Miraflores, la Comisaría de San Antonio, la de Irinqui, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón de Emergencia Motorizado Los Salcones. Continuamos ejecutando los operativos basta de engaños en las obras de construcción civil, en recojo de parantes, taxistas dormitando, protege tu parque y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, con relación a los encargos de la semana pasada. Muchas gracias. Solamente pedir que el tema de la supervisión esté siempre presente. Es un tema que estamos nosotros insistiendo con la supervisión en las tres áreas. En los últimos días, y producto del trabajo que realizan los taxistas y el frío, he encontrado a algunos taxistas durmiendo en las calles. Eso es doblemente peligroso, por lo que hemos discutido, que se pueden generar ahí situaciones anormales y también es posible que los asalten o qué sé yo. Entonces, Miraflores no es un lugar para venir a dormir en los taxis. Entonces, en ese sentido tenemos que insistir y seguir con ello. Bien, muchas gracias por la información. No sé si hay alguna intervención de parte de algún miembro del comité. Si no lo hubiese, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores, al mayor Benito Juárez Miranda, que viene en representación del comandante segundo Pirola Padilla. Adelante, por favor, mayor. Señor alcalde, señor viceministro del sector interior, señoras y señores. Bueno, los logros obtenidos de la comisaría de Miraflores del periodo del 25 al 31 de julio son los siguientes. El 25 de julio tenemos un requisitoriado por omisión a la asistencia familiar capturado durante la ejecución de un medio operativo. El 26 de julio tenemos tres detenidos, los cuales esta detención ocurrió en circunstancias que un servidor de control y fiscalización de esta municipalidad ejercía su trabajo. En circunstancias que ejercía su trabajo llama la atención a tres sujetos que estaban misionando en la vía pública y estos sujetos en represalia lo cogieron a este trabajador, lo cogieron del cuello, lo cogotearon y trataron de despojarle su cámara fotográfica, ¿no? Motivo por el cual fueron intervenidos por el servicio de patrullaje integrado entre la policía y la municipalidad, siendo puestos a disposición de la comisaría, habiéndose formulado al respecto el atestado número 160 por tentativa de robo agravado. Asimismo, el 28 de julio tenemos un sujeto detenido por hurto agravado de especies. Esto sucedió en circunstancias que una ciudadana se trasladaba en un ómnibus por la altura de la avenida Pardo, sube un sujeto y le arrebata, ejerciendo violencia sobre esta chica, le arrebata dos celulares y se da la fuga. Esto fue comunicado por la central de radio de Serenazgo, accionando el personal de Serenazgo conjuntamente con la policía, logrando capturar a este sujeto, siendo puesto a disposición de la comisaría y recuperando a esta ciudadana, pues, sus dos celulares de última generación, habiéndose formulado al respecto el atestado 164, siendo puesto a disposición de la fiscalía en calidad de detenidos. Bueno, todo esto ha sido la producción en cuanto a detenidos de la comisaría de Miraflores, habiéndose impuesto además las respectivas papeletas por infracción al reglamento de tránsito, que son 16 papeletas en total en esta semana. Bueno, todo eso ha sido esta semana, ya que el personal ha estado abocado también en el servicio que se ha prestado por motivo de las fiestas patrias en la avenida Brasil. Eso es todo, señor alcalde, señor ministro, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. En líneas generales, ¿el comportamiento del fin de semana largo ha sido un comportamiento tranquilo o usted diría que ha habido más actividad que en algunas otras oportunidades? No, ha sido relativamente tranquilo porque, puesto que estas actividades de fiestas patrias salen las personas al exterior, ¿no?, a hacer un pequeño turismo, entonces no ha habido mucho movimiento acá en la jurisdicción, han estado las calles un poco desérticas, ¿no?, entonces ha estado relativamente tranquilo. Pero precisamente ahí es cuando algunos amigos de lo ajeno aprovechan también para delinquir, ¿no? Sí, pero no ha habido en la jurisdicción, menos mal, sí. Lo interesante, y yo quería resaltar eso, es que ha habido un patrullaje integrado bastante más notorio en estos últimos días, durante el feriado, ¿no? Y eso creo que también ha sido percibido por la comunidad en general. Eso es bueno. Muchas gracias por su intervención. Siempre después de las intervenciones de los miembros que informan, ofrezco el uso de la palabra, si lo hubiese. Si no hay, le vamos a dar el uso de la palabra al comisario Jorge Barrantes, comisario de la Comisaría de San Antonio. Por favor, adelante, Mayor. Señor viceministro, muy buenos días. Señor alcalde, señores miembros del COGISEC, muy buenos días. Con respecto a la situación policial durante la presente semana, me queda corroborar lo que ha manifestado nuestro alcalde. El índice delictivo ha sido prácticamente bajísimo, debido fundamentalmente a que se ha reforzado el patrullaje integrado con oficiales procedentes del curso de Estado Mayor y con personal de apoyo de las unidades administrativas de la Policía Nacional del Perú, que fueron puestos a disposición de las comisarías. En el caso específico de San Antonio, fueron 17 suboficiales a disposición de la comisaría que se pudo cubrir los patrulleros del sector 3, señor alcalde. Sin perjuicio de lo antes indicado, tengo que informar que hemos continuado haciendo los operativos de manera conjunta con el serenado. Se llegaron a intervenir a dos tenderas en las tiendas WON y se han impuesto seis papeletas de infracción. Eso sería todo lo que tendría que informar por esta semana, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Gracias, si hay alguien que quiera complementar o hacer el uso de la palabra frente a las manifestaciones que han habido. La veo la señora Carmela que quiere levantar la mano. ¿Algo tiene que decir o después? Después, ¿no? Está bien. Entonces vamos a pasar a lo que es los informes de los jefes de área. Le damos el uso de la palabra al jefe de área, número uno, el señor Oscar Peralta. Adelante, señor Peralta. Señor alcalde, señor viceministro, señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, vecinos que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El área uno ha realizado las siguientes actividades. Charla de orientación y capacitación. Durante estas dos semanas, se continuó visitando locales comerciales, habiéndose visitado 53 locales, con la finalidad de orientar sobre las medidas preventivas de seguridad, uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS. Asimismo, se le hizo entrega de cartillas con los números de seguridad ciudadana. Continuamos con los servicios especiales dispuestos por la sugerencia de serenazgo. En las iglesias y tiempos del área uno, en las calles y avenidas de los restaurantes con ganas de fluencia público, tamborilleros, en el Parque María Reyes el domingo 27 de julio se nombró seis serenos y se contó con el apoyo de cuatro efectivos policiales de Juarón Verde, quienes pusieron a posición de la Comisaría de Miraflores a dos personas por reacción mutua. Siendo a las veinte horas, se procedió al retiro de veinte tamborilleros. Se continúa con el servicio del óvalo Gutiérrez a las veinticuatro horas. Atención al módulo Santa Cruz, las veinticuatro de estas dos semanas se han brindado treinta y dos atenciones. Seguridad en los malecones, seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de dieciséis a veintidós horas. El domingo 27 de julio se llevó a cabo la clausura del programa de Esterno Mi Mascota en el Parque del Faro de la Marina, llevado a cabo todos los domingos del mes de julio, desde las nueve de la mañana hasta las trece horas, a cargo de la habilidad canina, habiéndose destrado un total de ciento cincuenta y cinco canes y una asistencia de trescientos cincuenta vecinos. Y este domingo 3 de agosto, se inicia el programa en el Parque Pablo Arguedas, ubicado a la altura de la avenida Benavides, cuadra once y doce. Se continúa con el servicio de la seguridad en las playas, la jurisdicción las veinticuatro horas. Operativos, he realizado los siguientes operativos con el apoyo de la comisaría y el ponad del escuadrón de emergencia sur. Operativos motolineales, se han realizado siete operativos, interviniéndose cuatrocientos cuarenta y tres motos. Se puso de posición de la comisaría de Miraflores cinco motos, uno por no contar con licencia de conducir, dos por no contar con SOAD y dos por no tener placa. Operativos en obra de construcción, se ha visitado trece obras de construcción, verificando antecedentes requisitorios a un total de cuatrocientos veinticuatro trabajadores sin novedad. Comercio ambulatorio informal, se han realizado catorce operativos orientando a retirarse a cuarenta y cinco ambulantes. Lavadores de vehículos, se han realizado nueve operativos y se combinó a catorce personas que se dedican a la obra de vehículos en la vía pública. Recicladores, se han realizado veintiún cooperativos y se han combinado cuarenta y siete personas que se dedican al reciclaje. Patroje integrado con Serenago de San Isidro, se han realizado cinco. El sábado diecinueve de julio, en la avenida Arequipa Aramburú, de veintidós a cero cero horas, el lunes veintiuno de julio, en la misma Arequipa Aramburú, de veintidós a cero cero horas, el sábado veintiséis de julio, en la avenida Arequipa Aramburú, de veintidós a cero cero, el miércoles treinta de julio, en el Parque Mora, dieciocho a veinte horas, y el jueves treinta y uno de julio, en el Lóbalo Gutiérrez, de diez a doce horas. Taxistas dormitando en la vía pública, esta semana se ha orientado un total de noventa y noventa taxistas dormitando en la vía pública. Se continúan con los operativos parantes con base de cemento. Esta semana se han recogido en la vía pública un total de setenta y dos parantes. Con el apoyo de cuatro efectivos de los Jorón Berre, se realizan operativos en la zona de apoyo, en la zona de Santa Cruz, con la finalidad de darle tranquilidad a los vecinos, identificando a las personas sospechosas y tolerancia cero, los libadores de licor en la vía pública. Intervenciones resaltantes. El miércoles dieciséis de julio, siendo las diecinueve y cinquenta y nueve horas, en el Paso de la República, cuadra cuarenta y cuatro, se captura a una persona por robo celular. Se recibe la denuncia de una vecina que indica que en circunstancia que se disponía a ingresar a su domicilio en la calle General Suárez, cuadra nueve, es interceptada por dos sujetos agarrándola del cuello, mientras que el otro la apuntaba con un arma de fuego, logrando despojarla de un celular valorizado en dos mil soles. De inmediato, se procede a la búsqueda de estos sujetos, siendo localizado uno de ellos por el sereno guía canino que se encontraba en el Paso de la República, cuadra cuarenta y cinco, al momento que pretendía cruzar hacia el distrito de Surquío, reteniéndolo hasta la llegada de los efectivos policiales. Así que este sujeto en su vida arrojó el celular, que fue recuperado posteriormente y fue puesto a oposición de la comisaría de Miraflores. El miércoles dieciséis de julio, siguiendo a las veintiuno y treinta y cinco horas, en la avenida Arequipa, cuadra cuarenta y uno, se captura a una persona por arrebato de celular. Durante su patrullaje por la avenida Arequipa, cuadra cuarenta y tres, que el sereno motorizado escucha el grito de una fémina y observa a un sujeto corriendo con dirección a la calle de Acucho, procediendo a realizarse el seguimiento, iniciándose una persecución, se logra intervenir en la calle Tenado, cruce con la avenida Arequipa. Al lugar se hizo presente una unidad policial de la comisaría de Miraflores, quienes al registrarlo sospechoso, le encontró un celular valorizado de mil quinientos soles. Aproximadamente, posteriormente, se hizo presente la propietaria, quien indicó que la había sido arrebatado por el sujeto en circunstancias que ha bajado de un vehículo de transporte público. Fue puesto a oposición de la comisaría de Miraflores. Encargos. Como parte del programa Ponte en mi lugar, se vienen colocando stickers educativos con el logo No respeté la rampa a todos los vehículos que son estacionados o están cruzando la rampa de acceso, siendo hasta la fecha impuesto 96 stickers colocados en el área número 1. Asimismo, en las playas y parques del área 1 se repartió volantes del programa El Parque es tuyo, cuídalo, a fin de que los vecinos nos comuniquen si identifican la presencia de derivadores, consumidores de droga o personas que atiendan contra el ornato. Eso es todo, doctor. Bien, muchas gracias. Le doy agradecimiento al señor Oscar Peralta por la exposición. Dos temas que resalto yo de todo lo que se viene exponiendo o haciendo en general. Primero que nada, el agradecimiento por el trabajo. Segundo término, hay que insistir con el tema de los tamborilleros, hay que seguir trabajando de la mano con el Escuadrón Verde porque este es un grupo de personas que suelen buscar comercializar droga y consumir droga. Entonces, hay que estar ahí. Nuestra misión va a ser una misión que no va a tener descanso hasta que estas personas busquen algún otro lugar porque en definitiva no es un sitio propicio para uno, generar el sonido, la bulla que hacen, que molesta mucho a los vecinos, pero dos, un tema de consumo de drogas o de tráfico de drogas o de venta de drogas. Y el segundo tema que es un tema que me preocupa todavía más, en la frontera con San Isidro tenemos nosotros el patrullaje integrado, estamos trabajando bien, pero sí siguen existiendo estos famosos compradores de bienes que son bienes que muchas veces son robados y me refiero y lo voy a decir directamente a los famosos chamos que son los que compran la ropa usada, los artefactos entre comillas usados, los bienes de segunda entre comillas desechados, tengo información de que esta gente que está comprando cosas que han sido reducidas, que han sido robadas, entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte con los dos elenazgos y sobre todo con la Policía Nacional, porque sabemos que hay gente que está comprando cosas robadas. Hace unos días atrás me encontré con una periodista que me decía que le habían robado en su casa de La Molina y que este robo que es un robo bastante naif porque entraron de una manera muy simple a la casa pero le robaron computadora, televisor, parte de los bienes habían llegado a mano de estos famosos señores los chamos porque ¿qué pasa? roban y van pasando de mano en mano y terminan entregándolos acá. Entonces hay que ver de hacer y aquí hay un encargo para el Coronel Bea hay que ver de hacer un trabajo en esa zona. Pasan cosas y aprovecho también la presencia del General Mauro Medina para que haya un apoyo policial en ese sentido de investigación y de acción porque también hay gente que vende objetos robados y los termina dejando en lugares no es del área 1 es más bien del área 2 en La Paz en La Paz hay una serie de joyerías venta de platería etcétera hay un caso famoso que está referido al señor Lombardi Hugo Lombardi es un vecino de aquí de Miraflores por todos conocidos que una vez le robaron en su casa y la platería que había sido robada la encontró en una de estas en una de estas ventas de platería o de joyas o de bienes de esa naturaleza entonces atención tenemos nosotros que ponerle el ojo a aquellos lugares donde se termina comercializando las cosas que son robadas por supuesto que y lo he dicho en más de una oportunidad nosotros como Serenazgo tenemos muchas limitaciones pero para eso está el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para coordinar porque quien puede iniciar las investigaciones es la Policía Nacional acá tenemos un representante de la Divincri que estoy seguro ya tomó nota de todas estas cosas para hacer las investigaciones del caso y con las comisarías hacer las acciones que correspondan para poder detener si fuese el caso e iniciar todos los procesos que le corresponden a la Policía Nacional del Perú creo que acá deberíamos también involucrar a otro actor más que no es parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana pero deberíamos pensar cómo lo involucramos esa es la tarea que quiero también dejar por ejemplo en el caso del área 2 donde menciono estas platerías o estas zonas de venta de bienes suntosos o de esa naturaleza podríamos involucrar a la SUNAT para hacer una campaña de fiscalización con la SUNAT también entonces se me ocurre que podemos involucrar a la SUNAT y a nuestro equipo de fiscalización para comenzar a ver cómo están las cosas y también a la Policía Nacional sin duda para investigar qué cosas se están vendiendo y por qué se están vendiendo estoy un poco hablando en términos generales esto va a haber que aterrizarlo un poquito desmenuzarlo y ver cuál es el procedimiento adecuado pero en líneas generales esa es la idea gruesa que queda el señor secretario técnico encargado de ver qué vamos a hacer con relación a estos dos puntos al punto de los chamos que hace algún tiempo lo venimos trabajando y al punto de las zonas de venta de platería o las tiendas de venta de platería en la zona de La Paz correcto entonces creo que esto es algo de verdad muy importante por lo que hay atrás atrás hay todo un tema que nadie le ha puesto el dedo hay que poner el dedo a esa a esa pus porque atrás hay todo un tema no sé de qué de qué magnitud pero siento que de una magnitud muy grande muchas gracias señor Peralta por su intervención le damos el uso de la palabra al señor Valenzuela jefe del área 2 que ya escuchó también hay un encargo que le hemos dado adelantado ¿no? Sí señor alcalde señor alcalde señor general de la Policía Nacional Márbolo Medina Guimarães viceministro del Interior señor es miembro del Comité de Seguridad Ciudadana vecinos miraflorinos que nos sirven por Miratv tengan ustedes muy buenos días el área 2 del viernes 18 de julio el 31 de julio ha realizado o hemos realizado el siguiente trabajo se ha capacitado a 43 cambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad siendo los lugares en la avenida Larco Diagonal el 28 de julio Reducto Armendariz Ricardo Palma se impartió charlas de seguridad a 6 conserjes ubicados en la avenida grado 501 grado 525 para que no sean objetos de engaños e ilícitos se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 8 personas de los quios formales del distrito siendo los lugares Larco hasta la cuadra 12 calle Tarata cuadra 2 Chel Larco cuadra 1 Ernesto 10 Canseco solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas se impartió charlas de orientación de medidas de seguridad en las farmacias del área 2 como la botica Mi Pharma Perú Boticas y Salud Boticas Arcángel Inca Pharma y Boticas Mi Pharma se los orientó sobre medidas preventivas de seguridad haciéndoles la entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS se impartió charlas de medidas de seguridad a los grifos Primas Armendariz cuadra 1 grifo Repsol 28 de julio Reducto grifo Pexa paseo de la república Chel así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS el día miércoles 23 de julio de 17 15 y 15 como parte del programa basta ya de engaños se impartió charlas preventivas sobre medidas de seguridad en el parque Meritón Porras a un total de 12 trabajadoras del hogar se les orientó sobre las medidas las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos qué hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad se hizo entrega de volantes con los números telefónicos de la central alerta Miraflores en coordinación con la directora del colegio Osana cito en avenida grado 225 se les hizo la entrega de la cartilla Papito Recuerda a los alumnos del sexto de primaria para que le hagan entrega a sus padres con la indicación menos violencia más amor más seguridad más cuidado denuncia a la corrupción y no a la droga en la presente semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos siete operativos de construcción civil personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional visitó siete constructoras interviniendo un total de 154 trabajadores sin novedad dicho operativo se realizaron los días 17 18 19 22 23 30 y 31 de julio del presente año siete operativos de motos lineales personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores y el jefe del escuadrón de emergencia sur 1 el comandante Emilio Valverde Morales realizaron los operativos de motos lineales los días 18 21 22 24 30 y 31 de julio habiéndose intervenido un total de 247 motos y 37 vehículos de las cuales cinco motos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores por infringir el reglamento general de tránsito operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública procediendo del operativo a decomisar baldes trapos usados y orientándonos al retiro de recicladores informales se procedió con el operativo de recicladores siendo los lugares Chel Benavides Grau Francia Diego Ferré y Ocharán decomisando bolsas con especies orientándolos al retiro de taxistas atormitando en la vía pública orientando esta semana un total de 77 taxistas de parantes los días 17 19 22 23 26 28 y 30 de julio en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 72 parantes se continúa con el patrullaje integrado con barranco el día martes 29 de julio a horas 19 se dio inicio al patrullaje integrado con serenazgo de barranco siendo recorrido el patrullaje todo el área 2 dejándose novedad finalizando a las 21 horas en puentes y acantilados se aprecia personal de serenazgo revisando malecón cisneros malecón de la reserva así como el puente armendariz parque intihuatana parque tejada y parque del amor retirando personas encontrando no encontrando mayores novedades servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos para la subgerencia de seguridad ciudadana en colegios iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas yo estaciono pésimo a los vehículos mal estacionados se impuso 15 papeletas educativas no respeté la rampa a 15 vehículos los mismos que se encontraban estacionados en la rampa para discapacitados se continúa con la orientación al retiro de personas de mal vivir siendo los lugares Jorge Chávez Óvalo Morales Barros Calle Los Pinos Benavides Cuadra 2 Colón Comitocho de Julio se continúa con el servicio en el Puente Nuevo Bajada Balta y Puente Viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos diarios en Pasaje Porta y Pasaje San Ramón con el apoyo de la Unidad Canina el Peronal Seibue continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones el día 20 de julio a partir de las 15 horas personal de serenazgo participó en el desfile anual del Corso de UBUN siendo recorrido la avenida 28 de julio Larco Baro Central finalizando la avenida de Goenal recibiendo buenos comentarios del público presente asimismo se incluyó servicios de seguridad culminando a las 20 horas el día martes 22 de julio a horas 9 y 15 personal de serenazgo apoyó en el recorrido de la caminata organizada por el Centro Educativo Fantasilandia ubicado en la avenida La Paz 1435 siendo recorrido la avenida La Paz bajo nube de Balboa Armendariz Parque Domodosola Los Carolinos San Ignacio y finalizando su recorrido en la avenida La Paz quedando agradecida a la directora por el apoyo prestado el día martes 22 de julio a horas 11 personal de serenazgo hizo entrega de un celular táctil marca Vericol color negro al señor Helton Arroyo Artón que lo había extraviado el día jueves 17 a horas 02 y 20 por las inminaciones del Parque Raimondi quedando agradecido por el gesto y la buena actitud del personal el día martes 22 de julio a horas 11 personal de serenazgo en coordinación con personal de defensa civil prestó apoyo en el simulacro del sismo en el hotel San Agustín Sintuncalle San Martín 550 participando un total de 35 personas culminando a horas 11 y 15 sin novedad intervenciones meritorias el área 2 ha realizado ha tenido cuatro intervenciones resaltantes el día sábado 19 de julio a horas 20 y 48 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en la avenida La Paz cuadra 4 a un sujeto identificado como Félix Rojas Arone que minutos antes manipulaba los teléfonos públicos atascando con bolsas en el interior de los teléfonos públicos para extraer las monedas fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día jueves 24 de julio a horas 17 y 27 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en el parque Kennedy a dos personas identificados como José Franco Becerra Orellana María Alejandra Pereira quienes fueron observados realizando al parecer compra y venta de estupefacientes en la vía pública fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día lunes 28 de julio a horas 15 y 10 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en el cruce de la avenida Pardo con calle Independencia a dos sujetos identificándose como Jonathan David Chumacero de 28 años y un menor de iniciales ASMP de 13 años que minutos antes habían hurtado en la avenida Pardo cuadra 1 a dos señoritas dos celulares marca LG y Alcatel valorizados en 900 soles dichos sujetos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores y el día martes 29 de julio a horas 18 y 45 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en la avenida La Paz cuadra 5 a tres sujetos identificados como Martín Canales de 43 años Junior Cuenca de 29 e Ismael Junior de 21 haciéndose pasar como parqueadores municipales de Miraflores cobrando indebidamente a las personas 20 nuevos soles por cada vehículo fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores eso es todo hasta el momento señor alcalde del trabajo del área 2 bien muchas gracias por la información simple y llanamente reiterar lo mencionado hace un momento con relación a la calle de La Paz y a pedir que se sigan haciendo estos operativos conjuntos fundamentalmente que los tenemos en dos aspectos en el aspecto de la construcción civil y en lo que es los vehículos en la calle hay que seguir con ello nosotros cuando hemos iniciado este tema de visitar las construcciones hemos al inicio de estos operativos encontrado mucha gente indocumentada o requisitoriada también gracias a Dios esto por lo que vemos ya no se está dando ya no se encuentran personas requisitoriadas porque ellos mismos se pasan la voz se cuidan hay que seguir sí con el tema de los operativos conjuntos con la policía nacional para el tema de los vehículos de acuerdo y con relación al tema del tránsito en el área 2 he visto durante el fin de semana pasado el inicio de las operaciones por lo menos en etapa de prueba de lo que se denomina el corredor azul y hemos también visto que si bien es cierto no ha habido un impacto mayor en las calles laterales a la avenida Arequipa si ha habido lamentablemente mucho impacto de vehículos de este corredor en la zona final hacia Armendariz he visto buses azules que estaban entrando hacia la zona de Vasco Núñez de Balboa Santisabel San Fernando las calles que no están preparadas para que hayan buses azules entonces me gustaría que conjuntamente con el comandante Montaldo se pueda hacer una previsión ya hemos pedido a Lima Metropolitana que corrijan estas cosas hay una carta enviada por el señor Mendoza hay una carta enviada también entiendo por el doctor Mesa para que se corrijan estas situaciones inclusive hay noticias también que mencionan que Miraflores ha criticado la marcha de estos primeros días del corredor azul y es verdad si lo hemos criticado porque no podemos nosotros por generar una mejora en el tránsito que per se es buena permitir pues que en zonas netamente residenciales aparezcan estos buses y los llevan ahí para estacionarlos para cuadrarlos y entonces la zona residencial se termina convirtiendo en una zona de estacionamiento contrario a la naturaleza propia de la zona residencial son cosas que hay que ajustar no son grandes problemas de parte de protransporte pero nosotros tenemos que prever que esto no se dé de esa forma ahí entonces hay que estar atentos a esta situación le damos el uso de la palabra entonces al señor Pinzaz jefe del área número 3 aprovecho para mencionarle a las personas que han venido como observadores que mientras que nosotros estamos realizando esta sesión hay una transmisión en directo a través de lo que se denomina MiraTV entonces hay muchas más personas que las que se encuentran en esta sala que estamos en orden aproximado de 30 40 personas aquí en la sala hay más que nos están siguiendo por las ondas de MiraTV en tiempo real y esto es algo muy bueno muy positivo de esta práctica y si hubiese alguna situación reservada obviamente esto no se transmite se guarda la reserva del caso ya hemos tenido algunas sesiones de índole reservado inclusive sin presencia de más gente que la que somos parte del comité nos hemos reunido en el consejío en alguna oportunidad de manera reservada cuando el tema lo amerita bien señor Pinzaz tiene el uso de la palabra buenos días señor alcalde señor viceministro integrantes del COISEC vecinos de Meroflores muy buenos días la posición correspondiente al día de hoy primero de agosto de 2014 es la siguiente en el área 3 estamos participando de la campaña Ponte en mi lugar estamos prácticamente agotando primeramente lo que es la instrucción y orientación al usuario de la vía para que eviten estacionarse en las rampas siendo la última acción en caso de no ubicar a los propietarios de los vehículos colocar estos stickers donde claramente se les indica que no han respetado la rampa y están perjudicando el uso de la vida de las personas con discapacidad también hemos iniciado la segunda fase de la campaña cuida tu parque la que se inició el presente año repartiendo volantes a los domicilios que se ubican en las periferias de los parques para comprometer a los vecinos que al igual que nosotros que estamos vigilando que los parques sean bien utilizados ellos también nos avisen cuando observen personas indeseables que atenten contra el ornato libadores de bebidas alcohólicas o personas que consumen sustancias tóxicas también durante la presente semana por intermedio de la oficina de coordinación se han colocado tres dispositivos de POS en tres locales comerciales nuevos estamos hablando de las tiendas de accesorios todo parrilla de la avenida benavides 2428 tienda de accesorios de luminarias boga en la avenida benavides 2458 y en el spa oriza de la avenida benavides 2862 la instalación se produjo y se puso en ejecución en coordinación con la central alerta miraflores operativos durante los operativos realizados se han intervenido 130 motos de las cuales se han remitido cinco a la comisaría de san antonio vehículos mayores 28 sin novedad detección de parantes en toda la jurisdicción se han logrado detectar 19 habiéndose retirado y trasladados al local del estadio bonilla en los operativos de construcción civil se han confrontado 63 obreros llegando a detectarse uno cuando tenía requisitoria por omisión de asistencia familiar el cual fue puesto a disposición de la comisaría de san antonio intervenciones captura de tendero en plena fuga de una tienda comercial muy conocida el sereno pudo detectar a un individuo que salía corriendo del interior tratando de subir a una moto para darse a la fuga pidió el apoyo lo intervino se hizo presente la policía de la comisaría de san antonio siendo trasladado al local policial para su plena identificación y recuperación de los sustraídos del interior de la tienda comercial recuperación de celular el sereno táctico de servicio en la avenida cáceres límite con el distrito de surquillo durante su patrullaje pudo detectar tirado sobre la acera un celular marca nokia aproximadamente de un valor de 350 soles procediendo a ubicar a su propietario que resultó ser la señorita Mayra Herrera Abad quien quedó muy agradecida por la recuperación de su celular asimismo en la misma zona en el límite con surquillo el sereno táctico de la avenida cáceres en la intercesión con la avenida república de panamá pudo observar a un individuo que forzaba la chapa de un vehículo estacionado cuando ingresó al vehículo y trató de encender trató de encenderlo pidió el apoyo respectivo y procedió a intervenirlo logrando capturarlo llegó el personal de la policía de la comisaría de San Antonio y trasladaron al detenido a la comisaría de Surquillo por estar dentro de su jurisdicción la siguiente por favor es el propietario del vehículo que agradeció la oportuna intervención del sereno quedando sumamente complacido asimismo señor alcalde se continúa con el patrullaje integrado con la policía nacional de la comisaría de San Antonio el escuadrón verde así como con los servicios de serenazgo de los distritos de Surco Surquillo y Barranco en la zona límite del distrito eso es todo señor bien muchas gracias señor Pinza por su intervención vamos entonces a concluir con esta etapa de presentación de los distintos jefes de área yo quería hacer algunas tome asiento no más quería hacer algunos comentarios he visto que sigue creciendo el uso de los POS como una alarma silenciosa en el distrito lo cual es muy positivo es algo muy muy bueno hay que seguir en esa línea de hecho hoy sale una de las noticias que en otros distritos concretamente en el distrito de Jesús María lo presentan como una novedad y acá en Miraflores lo tenemos hace ya algunos años lo más valioso de esto es que se use y que se use a nivel de Lima metropolitana y a nivel nacional porque no son elementos que ya existen por eso que en la conversación que hemos tenido con el general Mauro Medina hemos hablado también de esto como una herramienta valiosa y quisiéramos que a través del ministerio se digamos incentive al uso de los POS en todos los lugares donde se pueda utilizar los mismos es una herramienta es una herramienta es una alarma que puede servir muchísimo para combatir la delincuencia yo he tenido conversaciones con algunos ministros antes y también con algunos viceministros y se los quiero decir con toda sinceridad y no es porque tengamos hoy al general Medina con nosotros pero siento que ahora tenemos muchísima receptividad de las ideas que estamos queriendo transmitir y esto lo digo como dije al principio de la conversación con mucha humildad porque nosotros trabajamos y nos fajamos por el tema de la seguridad en el distrito y queremos entregar lo que ya hemos logrado para que otras comunidades puedan también usar estas cosas cosas que ya están probadas que sirven que funcionan que pueden ayudar habrá que ver cada realidad también muchas veces me han preguntado si la práctica de 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana es una práctica muy costosa yo he dicho que no necesariamente porque hay cosas que son simples sencillas elementales fácilmente replicables pero hay que tener voluntad y voluntad política entonces yo veo un campo fértil de esta voluntad política para poder desarrollar muchas cosas en conjunto de hecho estamos también planificando algunos operativos que nos gustaría poder llevar a cabo todavía mayores a los operativos que ya venimos realizando y en su momento de ser esto posible estaremos todos enterados para ver qué es lo que vamos a hacer aquí en el distrito de Miraflores yo quisiera muy brevemente porque como ustedes saben todos nos hemos autoimpuesto que esto va de 8 a 9 de la mañana quisiera ofrecer el uso de la palabra a algún miembro o algunos miembros del comité distrital y finalmente terminaremos con la palabra del señor viceministro porque es el invitado especial el invitado de honor el día de hoy y a él queremos dejarle que cierre la reunión me parece haber visto al señor Carrera y al jefe la Divincri y a la señora Carmela Segovia vamos en ese orden por favor respetando el pedido de uso de palabra señor muy buenos días señor viceministro general Mauro Medina quien le saluda es el representante de las juntas vecinales democráticamente elegidas de la municipalidad de Miraflores usted me ha visto intercomunicándome le traigo el saludo de los delegados vecinales agradecen su visita se me han hecho presente que se los le diga y agradece que también le dé brevemente una explicación primero se agradece la presencia y le explico que este es un grupo humano lleno de profesionales y no profesionales en el campo de la materia el cual está muy integrado y somos usted ve los resultados en la pantalla siempre tenemos la visita de los ministros siempre tenemos de los viceministros y las autoridades nos visitan mucho como lo ha dicho el alcalde nosotros hemos logrado muchas cosas a favor de nuestro distrito y del país y vamos mejorando y nos van copiando por ejemplo las estadísticas integradas ayudan muchísimo y las estamos perfeccionando cada vez más cada vez nadie hablaba de estadísticas integradas ahora ya se hablan y las vamos mejorando y esto es la demostración de que se juntan dos grupos el grupo de profesionales de la policía nacional y el grupo de los civiles que vendría a ser el serenazgo con todo el equipo y la logística que un distrito le puede dar a través de diferentes vías la vía administrativa municipal y del presupuesto participativo que es algo que el ciudadano miraflorino debidamente organizado le presta atención a su municipio otorgándoselo y ahí la demostración de nosotros somos un distrito que no ponemos cámaras por poner colocamos donde deben ser y son puntos álgidos y vamos chequeando son 360 grados hace cuatro años casi venimos trabajando en este comité y con el alcalde al cual agradezco de 350 serenos que recibimos en un estado hemos subido casi a 800 serenos en distintos móviles cámaras en cámaras en distintos lugares además la coordinación con los bomberos porque nosotros tenemos una alerta miraflor es médica que damos un servicio a la ciudadanía con paramédicos no obstante no descuidamos a las emergencias a las alertas que tienen los bomberos ello y mucho más podría desplayarme no le quiero quitar el diálogo a mis compañeros es una demostración de que el comité de seguridad ciudadana trabaja con vocación con servicio y dedicación hoy usted se retira y nosotros acá nos quedamos trabajando siempre lo he dicho nos quedamos trabajando yo para cerrar esta conversación voy a concretarle después hablaremos para no quitarle algo dos cosas la primera somos un distrito que no no crece crece hacia lo alto visitidos por más de 700 mil personas usted a las 8 de la mañana se para en el arco tomar un café y va a ver la cantidad de gente que nos visita porque viene a trabajar y a las horas del comercio toda la gente que comienza a circular eso requiere un análisis de un momento de policías nada más muy agradecido por su presencia y siempre las puertas abiertas señor alcalde muy agradecido por esta visita tan simpática gracias muy muchas gracias señor carrera le damos el uso de la palabra al comandante palomino señor alcalde buenos días señor viceministro del ministerio interior buenos días señor entre los logros más resaltantes de la división de investigación criminal de milaflores podemos mencionar el día 24 de julio en hora de la noche se detuvo a Ramón Irigoyen Benavides de 26 años a la altura de la primera cuadra de Varela en el cual se le halló 10 pacos marihuana al realizarse el registro domiciliario con presencia de representantes del ministerio público en la azotea se halló 10 plantaciones de marihuana en diversas etapas de crecimiento quiero resaltar que estas plantaciones tenían diversas etapas de crecimiento y a la vez tenían un sistema que se llama como indoor de tierra que viene a ser un cultivo bajo tierra en un cuarto tenía un sistema de goteo de radio por goteo tenía también un tubo de extractivo de aire para evitar el olor así como diversos tenía un sistema de luz halógena este este tipo de droga no era distribuido pues en la zona de Viraflores a la modalidad del libre no es una marihuana cualquiera porque el valor aproximado de este tipo de marihuana está aproximadamente en 28 mil nuevos soles porque es una marihuana de tipo maldi que es un fuerte alucinógeno bueno esta persona ya fue puesta a disposición del ministerio público con el estado correspondiente y a la vez también quiero agradecer al señor coronel Augusto Vega que nos apoyó en la intervención con el apoyo logístico en traslado de esta de las especies muchas gracias muchas gracias comandante por su intervención y hay que seguir con este trabajo de investigación para lograr capturar a estas personas delincuentes señora Carmela se obvia tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde señor viceministro del interior señores representantes del codice una vez más nos damos cuenta que el trabajo en conjunto está dando muy buenos resultados la municipalidad con el serenazgo la policía nacional del Perú y los vecinos organizados en cuanto a seguridad ya lo ha manifestado usted señor alcalde no sé qué está sucediendo pero de la noche a la mañana estamos observando a los vecinos a los taxis que están en las zonas rígidas inclusive pernoptando cosa que los vecinos dicen eso no se veía pero no sé qué está pasando y ahora sí y ellos dicen se les nota fácilmente porque ahora tienen esa un listón de cuadraditos amarillos entonces es más visible luego manifiestan de que los triciclos también han vuelto a salir los vecinos dicen hemos preguntado a los de triciclo y ellos manifiestan que son los vecinos los que los llaman para que saquen las cosas viejas de su hogar esas dos cosas otra cosa señor alcalde los coordinadores de la policía nacional del Perú van a están dejándole por intermedio mío una sugerencia para que no sé si puedan sacarlo en la revista o volantes o también manifiestan siempre señor alcalde en esos cuadraditos de las direcciones de las calles que son que están vacías ellos dicen se podría sacar este mensaje que dice tu familia te espera en casa solo tú decides si los quieres y acá por la figurita ahí manifiesta y se ve claro que no deben que siempre deben utilizar el pase peatonal para que no existan los accidentes que constantemente lo manifiestan le voy a hacer entrega señor alcalde y también quiero compartir con usted y con todos los aquí presentes la gran algarabía que hemos sentido lo digo así porque los vecinos me han enviado estas fotos en donde el ministro del interior por primera vez tuvo la gentileza de hacernos participar en el desfile cívico patriótico militar y ellos han manifestado en chidos de felicidad de alegría de que han recordado los momentos felices de colegio de universidad donde han desfilado le voy a también hacer ver bueno seguramente que han sacado mejores fotos pero esta es una foto del vecino que ha ido a participar le voy a hacer llegar también muchas gracias señora Carmela eso viene a través de la señora Ana María vamos a hacer la evaluación del caso con relación al pedido y la satisfacción de que ustedes hayan participado también en esta actividad patriótica como habíamos dicho y respetando los horarios le vamos a hacer el uso de la palabra a nuestro invitado de honor el día de hoy el general Mauro Medina adelante por favor señor viceministro gracias señor alcalde y también gracias comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores el delito es traversal y multimodal los traqueteros por ejemplo son multimodales porque se pasean por las calles esperando una oportunidad de delito y son aquellos que aprovechan a veces los descuidos normales que puede tener un vecino por ejemplo conversar en la puerta de su casa con alguna amistad o con otro vecino y aprovechan pues en asaltarlos ingresar al domicilio entonces los equipos también que van a combatir el delito ya sea vía ideas como en este caso y también en la parte ejecutiva porque ustedes constituyen equipos que las ideas las llevan a la práctica y más aún haciendo reingeniería o de repente reformas de las medidas que ustedes van adoptando modernizándolas adaptándolas a las nuevas modalidades delito las ejecutan entonces también tienen que ser también transversales y eso es lo que acabo de apreciar aquí a delitos transversales equipos transversales por la presencia que veo aquí de nuestra Policía Nacional y las autoridades del distrito de diferentes procedencias incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial y sobre todo los vecinos porque los vecinos son los usuarios del sistema sin ellos pues no habría la sensación de participación en el control de seguridad ciudadana el tener la seguridad de 360 grados es muy importante desde el nombre a la práctica muchos recordamos a aquellos que hemos tenido la oportunidad por ejemplo de combatir el terrorismo desde hace muchos años que nos enseñaban nos enseñaban los viejos policías especializados que la seguridad es de 360 grados o sea quiere decir que mientras estamos preocupándonos de la fachada de la parte anterior pues la parte posterior o los costados se quedaban vulnerables y ello pues originaba pues que que sean aprovechados por aquellas personas que querían hacernos daño entonces es de 360 grados y yo saludo que esta concepción de la idea de seguridad parta de este de este letrero que a la vez constituye una filosofía de trabajo en la seguridad algo más que podido apreciar es de que y es importante creo que el trabajo de ustedes es el mantener la iniciativa si ustedes mantienen la iniciativa van a estar siempre un paso adelante de aquellos agentes que o de sujeto activo del delito es importante estar adelante evidentemente con el trabajo operativo pero también con el tema de la modernidad con la tecnología entonces cuando la central de procesamiento de emergencia es integrado es evidente que se ahorran recursos tiempo etcétera y permite una respuesta eficaz integrada de los de los actores que tienen que ver en esta lucha y es muy importante porque de pasadita que nos compromete nos compromete a trabajar por la ciudad en este caso específico que no tiene parte rural y sobre todo pues de protagonizar la lucha contra el delito así mismo también el tema de transversalidad lo que ha mencionado el señor alcalde la intervención por ejemplo de la SUNAT y también de otros tipos de delitos en los que podría participar la unidad de investigación financiera y otros que por ejemplo el ministro interior como parte activa del comité de desarrollo del del BRAEM por ejemplo está incluyendo ya la SUNAT ya tenemos dos puestos de control para insumos fiscalizados y otro tipo de delito y que se está multiplicando que vamos a llegar a muchos más controles en la red nacional por ejemplo esto permite de que incorporar también a esos nuevos actores y facilitar las medidas que se deben tomar después de las primeras intervenciones que son muy importantes y no perder el tiempo porque hay tanto que hacer que necesitamos ser muy expeditivos en las medidas que nosotros adoptamos una es de intervención otra de trámite en la que por ejemplo el jefe de la división de inversión criminal está agradeciendo el apoyo inmediato de la parte logística de los vehículos para trasladar los insumos y todo lo incautado en ese domicilio por ejemplo respuestas rápidas como esa nos hace ganar tiempo él va a tener mayor tiempo dedicado a la investigación y a las diligencias preliminares que tiene que adoptar en estos casos de igual forma se puede apreciar por ejemplo o un comentario también el ministro interior ha estado de alguna forma supervisando y acompañando a la policía nacional en algunos mega operativos que esencialmente se han llevado a cabo en otras zonas de Lima que son visiblemente puntos de conflicto con el delito y justamente algo que también han tocado ustedes el tema de los reducidores por ejemplo la avenida La Paz que hay un trabajo por hacer y es importante no solamente atacar o neutralizar el delito desde el punto de vista de la acción en las calles porque hay un delito callejero que afecta al ciudadano como muy corriente pero también hay un delito cerrado que se constituyen en las viviendas cuando ellos se retiran del hogar o estando en el hogar justamente ingresan entonces en ese aspecto dentro de la filosofía de trabajo del ministerio interior están atacando justamente estos grandes centros donde se reduce donde se recepta de receptación de de los efectos robados o hurtados y que facilitan justamente que el delito continúe porque si tienen un mercado es obvio pues que hay una demanda es lógico que ese es el camino para enriquecerme ilícitamente entonces en ese camino justamente los megaoperativos están direccionados también a zonas como San Jacinto kilómetro 50 y otros etcétera que permiten de que existe el delito que se mantenga el delito con la demanda que acabo yo de mencionar entonces tenemos clara la cosa pero como es el tema es macro es un poquito más complicado y progresivamente tenemos que incorporar a nivel nacional porque se está haciendo a nivel nacional esta concepción de lucha contra el delito o sea ya no se trata de ser reactivo o sea de ser reaccionario reactivo sino de mantener la iniciativa lo que les dije al inicio de esta plática entonces eso siempre hay que tener en cuenta está en adelante y ustedes lo están haciendo muy bien asimismo un comentario respecto a a la prevención social está bien bueno que conozcan y ayer se comentó en la reunión que refirió el gerente el secretario técnico de la ciudad ciudadana el coronel Augusto B. García era respecto a la prevención social social y que de alguna forma se tocó ayer el gobierno anunció al primer mensaje presidencial la otorgación de 30.000 becas ¿no? el programa beca 18 muy bien Chile tiene 80.000 pero Chile no no promueve la educación gratuita ¿no? sino la educación privada subvencionada que se yo bien entonces 30.000 es un número respetable en un solo gobierno sin embargo en el último mensaje se está hablando de la posibilidad de llegar a 50.000 porque se ha visto que hay un camino por recorrer entonces yo pienso que ahí está también la responsabilidad de de todos los que tenemos que ver también con el tema del delito y justamente creo que es un gran esfuerzo el invertir en esta prevención social como otorgando las becas o por ejemplo que mucho recuerdo y esto les comento ya fuera el tema quizá que en las comisarías de Piura en dos o tres comisarías se implementaron aulas en el segundo piso y algunos profesores catedráticos de la universidad de Piura cobrando un sol diario a los alumnos procedentes de zonas marginales lograron un 70 un sol diario 75% de de ingresados a la universidad y que eso fue un resultado pues grandioso porque se da la oportunidad a estas poblaciones que que emergen de las clases de pobreza y de falta de oportunidades a tener una ventana abierta a las cosas buenas de la vida a tener la posibilidad de logro de lograrse personalmente en la vida ¿no? y me parece que bueno es un comentario que les hago porque es bueno también conocer el tema de la prevención social así mismo también en los protocolos venimos trabajando con los operadores de justicia nuestro ministerio público nuestro poder judicial y defensa pública respecto a los protocolos únicos y ustedes están dando un ejemplo en este momento de la forma como se debe trabajar con protocolos únicos claro que en este caso es presencial tenemos avanzados y ya protocolos de intervención en algunas modalidades de delito con nuestro poder judicial y nuestro ministerio público y todos aquellos que tienen que participar en este en el combate de determinados tipos de delitos que nos van a facilitar ahorrar esfuerzos a ahorrar recursos a ser más diligentes más rápidos en las intervenciones y en los procesos que se puedan implementar inclusive en los procesos fiscales y judiciales porque empieza con la intervención policial las diligencias preliminares y culmina pues con la con la decisión que adopta un juez vía sentencia entonces hay una serie de diligencias de pasos etapas en este proceso en la que todos van aportando sus atribuciones que tienen y también sus competencias y funciones entonces estos protocolos son muy importantes en este caso ya ustedes al ser presencial están haciendo un protocolo único rápido como debe ser a nivel distrital y que permite adoptar medidas inmediatas y que la semana siguiente están riendo cuentas entonces estos protocolos son instrumentos herramientas muy importantes en el trabajo de los operadores de justicia y que se requiere hoy para recuperar la iniciativa de la que estábamos hablando en cuanto a las estadísticas que fue mencionado por nuestro vecino el trabajo integrado que existe en esto aquellas personas que manejan la información van a mantener una ventaja en el trabajo con otras todo aquel que maneja información y que sea de calidad actualizada y profesional va a permitir tomar también decisiones rápidas y reales entonces aquí creo que hay un trabajo también adelantado por ustedes y pienso de que ello va siempre destinado a mantener la iniciativa y en cuanto ustedes empiecen a detectar alguna modalidad nueva es evidente que también van a dotar las medidas oportunas a esta modalidad nueva también con medidas nuevas de ustedes y eso es básico importante bueno y finalmente me voy un poco sorprendido gratamente la forma como ustedes vienen trabajando y hay una pregunta que hizo el alcalde en la entrevista que se llevó a cabo en la de ministerio interior y él preguntó cuánto de esto se puede replicar en otros lugares lo dijo en voz alta y efectivamente porque no se trata de solamente de trabajar buscando pues la la integración de todos los actores en este tema en favor del vecino a través de nobles instituciones y también de organizaciones que representan a la vecindad como el caso de la municipalidad y policía nacional sino también de replicar ese tipo de trabajo en otros lugares eso es muy importante mediante pasantías muy pequeñas así como están con nosotros los dos estudiantes universitarios que están tomando nota están aprendiendo y yo también he venido a aprender de ustedes mucho y me voy muy reconfortado también de que otros distritos puedan acceder como el que habla como invitados sea en primera o segunda final no interesa pero que escuchemos todo lo que ustedes planifican lo dicen las inquietudes y las medidas que dan oportunas rápidas y reales sobre todo entonces con otros distritos porque han habido ofrecimientos otros distritos por lo mismo y pienso que el futuro nuestro va a ser el de la integración también de este trabajo a nivel nacional que nos permita que la lucha contra el delito sea económica en todo sentido y sobre todo que sea gratificante que todos sean protagonistas que se sientan parte del sistema porque la maquinaria camina se mueve funciona pero basta que una pieza pequeñita pequeñita de repente el trabajador de limpieza que barrió mal el ambiente y hubo un papel a la vista y hubo un visitante que lo lo vio eso afecta de alguna forma la imagen vean ustedes la importancia que tiene que tiene por ejemplo un agente de la policía de menor grado recién egresado de una escuela el del sereno táctico en su puesto por ejemplo tiene un valor tremendo la falla de este señor o la negligencia que se dio puede ocasionar que una sola acción malogre el trabajo que ha sido elucubrado por ustedes y también por supuesto ejecutado con mucho cuidado entonces yo pienso que eso es importante todos deben tener protagonismo como el que lo tiene en este momento y de verdad una vez más felicito al señor alcalde Jorge Muñoz Wells a su gerente o secretario técnico de la ciudadana el coronel Augusto Bea García al equipo de oficiales que tiene trabajando con él a los señores oficiales en este caso que representan las unidades policiales de Miraflores de nuestra policía nacional del Perú a todos los funcionarios de esta municipalidad a los vecinos a las autoridades que se encuentran representadas en este equipo de trabajo a nuestros operadores de justicia y pienso que a todos ustedes creo que va una africanación muy sincera de cómo se pueden hacer las cosas en el Perú cuando nos ponemos la camiseta la casaca en este caso que la aportan ustedes lideradas por nuestro alcalde y sobre todo sin temor a apostar por un futuro y no vendiendo las ideas sino regalando las ideas a otros a otras organizaciones de nuestra patria que necesitan referentes el camino que seguir que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad y sobre todo liderazgo en todas las actividades humanas que representan el trabajo en equipo donde la voz discordante es muy importante para lograr un punto de equilibrio en las acciones que uno toma felicitaciones a todos ustedes gracias por la invitación y que continúen los éxitos en la lucha contra el delito y para otorgar seguridad una buena seguridad ciudadana a su distrito gracias señor alcalde muy amable gracias bien muy agradecido señor viceministro por su participación muchas gracias a todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana nos vamos henchidos y orgullosos por el trabajo que estamos haciendo pero a la vez con mucha humildad a trabajar porque como se ha dicho muchas veces se cierran estas sesiones y comienza el trabajo bien nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante muchas gracias gracias